Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo algo que es bastante novedoso. Hoy tuve o hice mi primera cosecha de gírgolas, que son una especie, un tipo de hongos comestibles. Entonces, como son súper grandes, se me ocurrió la idea de hacer unas milanesas de gírgolas. Su fórmula nutricional, las gírgolas tienen 26% de proteína, en comparación con la carne, que tiene entre 20 y 22 gramos de proteína por cada 100 gramos. Por eso es para quienes no consumen carne, por ejemplo, puede ser una gran propuesta. Y por otro lado, algunas las vamos a utilizar como milanesa. Te voy a mostrar algunas fotos del proceso desde que hice el curso para aprender a hacer el cultivo de las gírgolas. Te voy a dejar en el link el contacto por si te interesa y te podés contactar con Nara, que es la persona que a mí me enseñó a poder... Mirá, acá tengo las gírgolas. Mirá qué grandes que salieron. Mirá lo grandes que son. Sí, son súper grandes. Esto pesa casi 200 gramos, sí, todo el racimo. Tengo otro que me quedó sueltito ahí, pero son súper grandes. Mirá mi cara y mirá esto. Sí, son súper, súper grandes. Así que vamos a utilizar dos nada más para poder hacer las milanesas. Y luego las otras las vamos a guardar para hacer un rellenito para empanadas. A ver qué tal salen. Vamos a hacer, vamos a elegir las por ahí las que son un poquitito más grandes, sí. También les voy a subir la receta. Mirála, búscala. Vamos a utilizar estas dos que son las más grandes, sí. Ahí va. Vamos a cortarla aquí. Esto lo vamos a guardar, lo vamos a usar mañana, sí. Muy bien, acá tenemos una. Tiene un aroma riquísimo. Y acá tenemos la otra, sí. Con mucho cuidado porque sí se quiebra un poquito y vamos a perder una parte de nuestras yérgolas. Huevo, pan rallado y la freímos. Bien, vamos a agregarle un poco de orégano. De nuestra huerta, orégano que dejamos secar. Si querés podés ponerle perejil, ajo, lo que vos quieras. Voy a poner nada más que orégano para no tapar el sabor. La superficie del hongo es como muy sedosa. Lo que voy a hacer, le vamos a pasar primero por huevo, luego por pan rallado, huevo y pan rallado. O sea, va a tener doble huevo y doble empanado, sí. La sal se la vamos a agregar al huevo. Bueno, ahora. Huevo. Acá atrás, esto se llama ifas. En los hongos. Fíjate que las ifas se llenen bien con huevo. Y empanamos. Con cuidado porque se puede quebrar. Volvemos a pasar, sí, con mucho cuidado. Depende la cantidad de yérgolas que tengas. Depende lo grande que sean tus yérgolas. Utilizarás más o menos huevos. Acá no hay receta. Perfecto. Mirá cómo quedó. Divina. Bueno, bien. Damos vuelta siempre con mucho cuidado. Bueno, mirá cómo quedaron estas súper milanesas de yérgolas, sí. Mirá lo que es esto. Sí, estas son más chiquitas. Mañana vamos a hacer otra recetongui. Ahora vamos a probar estas. Te voy a contar cómo quedaron. Mirá lo que son. Tienen una pinta espectacular. Quedaron espectaculares. Si te digo que parecen que fueran de carne, parece que fueran de carne. Quedaron muy, muy ricas. Así que bueno, espero que te guste. Espero que la hagas, que te animes a hacer milanesas de hongos o bueno, hongos empanados. Que te metas y conozcas todo lo que es el mundo fungis, que es alucinante. Si te gustó la receta, compartila con quien más te guste. Si la haces, me contás cómo te quedó. Bueno, les mando un saludo muy grande a todos y espero verlos muy pronto. Chau, chau. Gracias.